Yo no quiero casarme ahora. Aunque mi tío y mi madre sí están de acuerdo. De hecho, tú les caes muy bien. Pero yo no me quiero casar. ¿Agua? No me quiero casarme ahora. 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 Mamá, ¿a dónde vamos? Mamá, ¿por qué hay tanta gente aquí? Mira esto, Isu. No me quiero casarme ahora. No me quiero casarme ahora. No me quiero casarme. No me quiero casarme ahora. Gracias por ver el video